Música Policías y soldados irrumpen en un escondite de pandilleros Se mueven con agilidad, pero sobre todo con inteligencia Como lo hará desde hoy la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador Son 600 soldados en la apuesta para combatir a las pandillas Ustedes están demostrando que no hay excusas posibles para la cobardía 400 policías también tendrán en la mira a los terroristas Sobre todo a los que han hecho de la zona rural su refugio Haremos un esfuerzo de información e inteligencia muy fuerte Para detectar a los 100 principales cabecillas Que actualmente no están detenidos a efectos de detenerlos Haremos cualquier sacrificio hasta dar la vida si es necesario Porque este país, esta familia, El Salvador, viva con tranquilidad Habrá cero tolerancia Del crimen, la extorsión y el terror en cada una de las comunidades de nuestro país Eso no lo vamos a permitir Pero vamos a actuar siempre de manera firme Determinada No es posible que más del 50% de las acciones Que van directamente a impactar a la familia salvadoreña En los últimos 10 años Estén saliendo del sistema penitenciario Los elementos han sido capacitados en operatividad Técnicas de investigación y derechos humanos Pero más allá de la preparación En cada uno hay voluntad para hacer prevalecer el bien Conscientes que la tarea no es fácil Demostrarles que ellas no son más fuertes que nosotros De que la delincuencia nunca va a vencer A el pueblo salvadoreño y a las personas honradas Estamos preparados para repeler cualquier ataque De los individuos, de los delincuentes, de los pandilleros ¡Dios! ¡Renco! ¡Renco! Para este despliegue y su trabajo en el terreno Se han invertido para iniciar 4 millones de dólares Su creación es parte de las medidas extraordinarias Que aplica el gobierno para hacerle frente a los criminales Son mil hombres que están dispuestos a dar el todo por el todo Para combatir a las pandillas Pero las autoridades aclaran que la solución no es mágica ni inmediata Lleva su tiempo, pero habrá resultados Roxana Ruiz, Telenoticias 21